En saludo al natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, del 22 al 25 de junio, el Ministerio de Economía Familiar realizará una serie de productos en artesanía, manualidades, madera, barro, textil, vestuario, cuero y calzado. Se ofrecen productos nacionales como cotonas, billeteras de cuero, fajas de cuero, gorras, trajes típicos, sombreros, una infinidad de productos nacionales. Mi negocio tiene aproximadamente unos cuatro años, actualmente solamente es en línea, posteriormente más o menos entre unos tres meses aproximadamente pretendo poner un local fijo para mis clientes. Estos cuatro días el pueblo nicaragüense puede recrearse y sobre todo rescatando los juegos tradicionales que se desarrollan en fin de semana desde la terraza número 3 frente a la tarima principal. Asimismo hacemos una invitación a que apoyen a cada uno de los protagonistas, proveedores, transformadores y cooperativas que se encuentran dentro de todas las actividades que realiza el Ministerio de Economía Familiar. La funcionaria detalló que el día jueves y viernes la feria inicia desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche y el fin de semana inicia de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche.